Señores, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio diario 16. Miren, el ayuntamiento del Distrito Nacional inicia la segunda etapa del cambio de vías. Dice que el Cabildo, capitalino, inicia la segunda etapa de cambio del patrón vial en el polígono central. Ha ampliado que abarcará 42 calles establecidas vía la ordenanza 7-2020. En esta oportunidad serán impactados los sectores de los Prados, El Millón, Evaristo Morales y La Julia, donde han cambiado de sentido de dirección las calles Lorenzo de Espradel, de sur a norte, desde la Amelia Francisco hasta la Gustavo Mejías Ricard. Y en El Millón, la Biblioteca Nacional, desde la Mejías Ricard, a la Paseo de los Locutores. En el caso de lo que tiene que ver con la calle Guaroculla, de este sector varió de oeste a este, de oeste a este, de la Núñez de Cáceres a la José Tapia Brea, la Max Enrique Jureña del Evaristo Morales, de la Churchill a la Máximo Avilés Blonda, de este a oeste. Hugo Vera, Secretario General del Ayuntamiento, informó que solo se está fiscalizando hasta los 90 días. Es bueno que de todas estas iniciativas, que uno puede verlas en un sentido bastante favorables. Hay que decir que en estos momentos donde hay, óyeme, que el ánimo de la gente no anda bien, donde el ánimo de la gente no anda bien, entonces hay que tener un cuidado enorme con cualquier decisión que se tome que ponga a irritar a la ciudadanía. Estamos en medio de un proceso de toque de queda, y hay horarios establecidos, y que usted con la rapidez que hay que andar en estos momentos, por el tiempo, se entre por una calle, y que vaya y encuentre, porque te dicen siempre a veces, que no, que no va a haber inconveniente con eso, pero uno nunca sabe, a quien se le ocurra y se le crucen los cables, y que venga un agente de la DGC y te pare, y diga, no, porque desde ahora esta vía es de aquí para acá. No, pero que yo lo hacía siempre toda la vida, de allá para acá. No, es que ahora es de aquí para allá que va. Entonces, para evitar enfrentamientos entre alguna autoridad, digo alguna autoridad, no es que se esté haciendo ya, porque hay que esperar que la gente se acostumbre, pero vuelvo y repito la palabra. Ustedes saben que aquí vivimos, hay mucha gente que lo mandan a hacer una cosa para la calle, y se cruzó y le dio la gana e hizo otra de la que le estuvieran mandando a hacer. Pero usted no lo mandaron a hacer eso, sí, pero él lo hizo. Entonces, hay que evitar que sea gente que sepa hablar con la ciudadanía, que tenga sentido común, denle sus charlitas a la gente, a su gente, del comportamiento que debe tener en las calles, para evitar cualquier inconveniente, porque recuerde que hay mucha violencia, producto del confinamiento, de que la gente se siente alterada y ese tipo de cosas. Dicen los psicólogos y los psiquiatras, que ahora va mucho más gente a tratarse, mucho más gente a tratarse, por la situación que se está viviendo. Mucha gente no estaba acostumbrada a encerrarse, pero es como dijo un neumólogo muy famoso en este país, la gente antes decía, conchole, que me vengan mis vacaciones en el trabajo, estoy loca, ponte mi casa, me acostame a dormir, botar el golpe. Ahora lo mandan a trabajar desde su casa y la gente está de atar. De atar está la gente, de atar. Es decir, que uno no comprende, porque antes la gente quería que lo mandaran aunque sea un día, me duele la cabeza para que lo mandaran para su casa, para descansar, ahora tienen que estar en su casa y ahora la gente está de psiquiatra. Quise ponerlo entre el medio de lo que estoy diciendo, para que ustedes vean que nosotros, los seres humanos, yo siempre le he dicho desde esta tribuna, que una de las cosas más difíciles que existe en el mundo entero, es tratar con nosotros, los seres humanos. No hay una cosa más, no existe. El que le diga a usted, no, 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 existe tal cosa, mentira. Una de las cosas más difíciles que existe es tratar con seres humanos, con nosotros. Cuando no es frío, es calor. Cuando no es tal cosa, es esto. Cuando tenemos que cooperar con una cosa, no lo hacemos porque no nos da la gana. Cuando tenemos que saber que lo que nos corresponde es tal cosa, no lo hacemos. Y para, ya usted sabe, dicen por ahí que para ser mundo tiene que haber de todo. Entonces, por eso he querido ponerle esto sobre la mesa, para que sepan, algunos agentes, te la dije, que todavía es un patrón que se ha colocado y que tienen que esperar que la gente se acostumbre. En medio de la situación que nosotros estamos viviendo, depresiones en la actualidad, es muy difícil. Es muy difícil. Porque nadie está pendiente a la cosa. Fíjense que a veces a uno se le están hasta olvidando la cosa. Mire, y usted tenía que hacer tal cosa. Ay, se me pasó. Espérate, vamos a hacerla ahora. Producto del estado de ánimo. Producto de ese estado de ánimo. Porque el horno está complicado. Y nosotros queremos hacer la galletica, pero el horno no nos está dando ni para las galleticas. Por eso tenemos todos nosotros que poner nuestro granito de arena en ese sentido, para que no haya ningún tipo de inconvenientes. Recuerden hablarme. No puedo. Vamos a ver esto para alegrarnos un poquito. Gracias a todos. Gracias a todos. ¡No! 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 Para los que sufren con todo esto, los juegos y la cosa y esto, la corona número 22 de las águilas, la corona número 22, las águilas ibaeñas. El triunfo de las águilas, ustedes saben que en este programa no puede estar ausente, yo estoy guapa con mi director porque no estuvo pendiente a eso, hubo que buscarle el video para él ponerlo, parece que no quiere saber de las águilas ibaeñas, pero yo con ese compromiso de corazón de mi gente de Santiago de los Caballeros, le acabo de colocar este trocito para el sufrimiento de muchos, de mucha gente sufriendo. Durante el desarrollo del programa, le voy a volver a poner otro ching ahorita para que ustedes vean, nuestro triunfo de las águilas ibaeñas, que vivan las águilas permanentemente en este espacio, para los que estaban, ay que los gigantes, hubiesen ganado los gigantes perfectos, no hay problema, pero ganaron las águilas, ¿qué se va a hacer? Ganaron las águilas ibaeñas. Ajá, y entonces, vámonos con estas informaciones, antes de que me osote las informaciones, tengo mucho contenido aquí que compartir con todos ustedes, oigan la siguiente, la siguiente información que tengo para compartir con ustedes, oigan esto, ay cuántas cosas tengo aquí, Dios mío, oigan esto, mandatario anuncia, el 15 de febrero, se presentará el Plan Nacional de la Seguridad Ciudadana, cada información que reviste Interés, se la voy a estar compartiendo a ustedes. Eso fue de lo que dijo el presidente anoche. El presidente Luis Abinader, anunció que el próximo lunes 15 de febrero, el gobierno tiene previsto anunciar el Plan Nacional de la Seguridad Ciudadana, anunció, aseguró que van a cambiar radicalmente la seguridad ciudadana, con una policía más profesional, técnica y capacitada. Bueno, presidente, pero eso no se va a lograr a partir del 15, ¿verdad? ¿Y en qué tiempo se capacitaron? Eso no se va a lograr a partir del 15, ¿no? Usted tiene que decirle a la gente que eso es a largo plazo. Porque para eso hay que comenzar a capacitar desde ya y poner el anuncio por lo menos para la mitad del año. Al menos que hayan tomado octubre, noviembre y diciembre y lo que va de enero hasta la fecha del 15 de febrero. Pero hay que decírselo a la gente para que la gente lo sepa, porque la gente no va a creer en eso. Presidente, mire, usted sabe que yo no me puedo sentar aquí a hablar en buste. La gente no va a creer eso. Porque nadie cambia de hoy para mañana. El perro huevero, aunque tú le quemes hocico, sigue siendo huevero. Y tú lo notas con cualquier gente. Tú le dices esto, 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 y todos los días es lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que el perro huevero, aunque tú le quemes hocico, sigue siendo huevero. Entonces, todos esos males que tiene la policía en las entrañas, no es verdad que va a cambiar, eso es embuste. No es cierto. Eso es a largo plazo, porque ni siquiera a mediano plazo, a largo plazo, de que la gente entienda, el agente policial entienda, que debe tratar a la gente con elegancia, con prudencia, con sentido común. Entonces, cuando la gente entienda eso, esos agentes policiales, que a la gente hay que tratarla con sentido común, utilizando el sentido común, de usted decirle que, ¿qué es lo que corresponde? No, corresponde tal cosa, porque si yo lo hago de esta manera, estoy frito, nos resulta, yo tengo que utilizar el sentido común para cada cosa. Entonces, esos agentes policiales, eso no es de hoy para mañana, de que mira esto, hay gente que lo entiende enseguida, y tú le dices, vamos a hacer tal cosa, y se lleva de la idea, hasta de un mensaje que tú le digas, y de una vez actúan, pero hay gente que tú le dices, le dices, le dices, y le tira puya, y le tira puya, y le tira puya, y no coge. ¿Y qué usted va a hacer? ¿Se va a tirar del puente? No, tiene que entender y utilizar el sentido común. Entonces, presidente, esto no es ni a corto, ni a mediano, esto es a largo plazo, porque hay que trabajar eso, lo de la parte policial, pero hay que trabajar lo de la gente, el común y corriente de la población, que no entiende que la autoridad, hay que respetarla, usted tiene que respetar la autoridad, usted no puede salir a la calle, si un agente lo para, usted analizar usted, di que no, pero él no tiene por qué llamarme a mí, porque él me está llamando, yo no he hecho nada, no, un agente lo para, y usted tiene que detenerse, porque usted no sabe qué plan hay, y que usted tiene que detenerse, para saber y escuchar, qué le va a decir la autoridad, pues la autoridad puede decirte, no, estamos parando a todo el que pase por aquí, porque de ahí para allá, hay un operativo, y hay una vigilancia extrema, porque estamos esperando, capturar un delincuente, usted no puede pasar por ahí, porque es muy peligroso, es bueno que se desvíe, y pase por aquel lado, mire que lo tenemos asignado, para que la ciudadanía pase por ahí, entonces, eso de que, para qué me paró, yo no sé, ese plan que hay que ejecutarlo, hay que ejecutarlo con la ciudadanía, y hay que ejecutarlo con los agentes, policías y militares, si no se hace en conjunto, de que haya una campaña de concienciación, para la gente, se frió todo, porque aquí hay gente que no entiende, y lo hemos visto comprobado, con la situación del COVID, hay gente que no entiende, que no entiende, y tú te cansa, te cansa, te cansa de decirle las cosas, y no hay manera de que cojan, entonces, como se está bregando con eso, hay que hacer campañas de concienciación, que permitan que la gente sepa, que la autoridad, hay que respetarla, quería decir eso, en ese sentido, con lo que, con parte de todo lo que dijo, el presidente, anoche, me voy con la siguiente información, dice, el senador de la vega, ya yo le compartí, lo del senador de la vega, Euclides Sánchez, que renunció, del partido de la liberación dominicana, se va, lo van a juramentar, en la fuerza del pueblo, Pedro Catrén, asegura, el gobierno invertirá, mil quinientos millones, en Samaná, mil quinientos millones, de pesos, dice, Pedro Catrén, asegura, el gobierno va a hacer, esa inversión, en Samaná, mire que, como Samaná, es un lugar que nosotros queremos tanto, dice, que el gobierno de Luis Abinader, invertirá, más de mil quinientos millones, durante el año, dos mil veintiuno, en obras de infraestructura, en Samaná, entre ellas, una terminal de cruceros, y la entrada, eh, Boulevard, de Santa Bárbara, según informó, el senador, de la provincia, Pedro Catrén, dice él, he recibido, algunas críticas, por aprobar, para, por aprobar, para Samaná, un presupuesto menor, al del año anterior, pero se trata, de una crítica, infundada, porque la verdad, es que, solo en los primeros, seis meses, el gobierno, ha invertido, en la provincia, el doble, de lo que está presupuestado, para este año, entonces, yo creo, que no, lo importante, no edique la cantidad, lo importante, es que se haga, de manera adecuada, y ojalá, el presidente, pueda hacerlo, en toda la geografía, nacional, ojalá, pueda hacerlo, por eso, es que yo digo, que cada dinerito, hay que cuidarlo, celosamente, como que usted, tiene como 500, agentes, de que para cuidar, de que una caja fuerte, que son los dineros, del pueblo, por ponerle una idea, porque la gente, quiere que le hagan, que le hagan obras, y todo eso, lo queremos todos, pero para hacer las obras, se necesita el dinero, entonces, por eso, tenemos que estar, miren, velando, para que cualquier dinerito, se sepa exactamente, para donde va, y con cuáles fines, se va a utilizar, ese dinero, tenemos que estar, ojo a visor, ojo a visor, en ese sentido, vámonos con la siguiente, que tenemos aquí, medio ambiente, suspende, a director provincial, de la vega, por el certificado, de tala de árboles, vamos a ampliar, le que este, de vital importancia, medio ambiente, suspendió, al director provincial, de la vega, certificado, de tala de árboles, medio ambiente, dispuso, el sometimiento, a la justicia, a la persona, que usó, el permiso, irregularmente, identificada, como Heriberto, Abraham, restituyo, Camacho, dice, la autorización, permitía, solamente, realizar, limpieza, mecanizada, de malezas, y nivelación, de terreno, pero no, contemplaba, el desplazamiento, de árboles, adultos, por tal razón, medio ambiente, dispuso, el sometimiento, a la justicia, y solicitó, sancionar, penalmente, a la persona, responsable, identificada, como Heriberto, Abraham, restituyo, Camacho, también conocido, como el Búcaro, por violar, la ley, 64, guión, cero, cero, ahí está, mire, si todo, se sigue haciendo, de esa manera, porque hay mucha gente, que dice, yo no tengo el permiso, y cuando llega la autoridad, te muestra, y te dice, mira el permiso, aquí, donde yo lo tengo, y como el dominicano, en su mayoría, no lee, así, espérate, que él tiene su permiso, pero si usted se detiene, y dice, sí, pero él tiene un permiso, para una parte, pero para la otra parte, que es la tala de árboles, no está el permiso, por eso yo, le digo a ustedes, cada papelito, que le llegue, a cualquiera, principalmente, cuando nosotros, tenemos una autoridad, asignada, a velar, por todo eso, tenemos que ilustrarla, y tenemos que darle su charla, y decirle, cuando alguien le muestra un permiso, no es que le haga así, se lo muestre, es que usted venga, y lo lea, usted se detiene, cinco minutos, y usted lo lee, para saber exactamente, lo que dice ahí, entonces, si lo que él está haciendo, como beneficio de causa, es totalmente diferente, a lo que usted, está mirando en el papel, entonces ya usted sabe, que esa persona, hay que detenerla, coger la prueba, de lo que esté ahí, y ponerlo en manos, de la autoridad, someterlo a la acción, de la justicia, si se actuara, de esa manera, permanentemente, se va a evitar, situaciones complicadas, y difíciles, le digo el por qué, ustedes quieren, que yo le diga la verdad, porque eso es un proceso viejo, que se viene realizando, aquí en la República Dominicana, desde hace muchos años, eso está en el tuétano, en el tuétano, en el tuétano, en el hueso, y la gente, no lo quiere entender, que usted, no se puede lucrar, afectando el medio ambiente, no lo puede hacer, entonces, mientras no se entienda, todo este tipo de cosas, vamos entonces, entonces, que estar batallando, y para esa lucha, necesitamos gente seria, y decente, que juegue su papel, parece que por fin, hay un grupo de gente, que está jugando su papel, yo espero, que eso se mantenga, porque yo hay gente, que mantienen las cosas, por unos días, y después sueltan eso, ay, que pasó, ay, sueltan eso, lo sueltan eso, vámonos, con la siguiente información, con hacer apoyo, a descentralizar, las importaciones, de productos del agro, está como principal información, hay que chequear, porque, hay algunos productos, de la canasta familiar, que han estado aumentando de precio, al gobierno, que chequee, por donde viene, esa situación, que por, dicen mucho, de que, ay, ahora se está comiendo más, porque la gente está en su casa, en su mayoría, pero hay que tener, mucho cuidado, con relación a eso, porque con la comida, de la gente, no se juega, pacientes internos, con el COVID, suman 1,202, con 331, en intensivo, el 90% de los rubros, para la producción, viene del extranjero, esto si, lo quiero compartir, con ustedes, oigan esto, actualmente, el 90%, de algunos productos, agrícolas, de alta relevancia, para el consumo nacional, están siendo importados, oigan esto, el 90%, de algunos productos, agrícolas, de alta relevancia, para el consumo nacional, están siendo importados, según informaciones, de autoridades, del gobierno dominicano, que fueron dadas, este lunes, el ministro, de economía, planificación, y desarrollo, Miguel, Seara Hatton, mencionó, al respecto, algunos de estos productos, agrícolas, que están siendo importados, como el maíz, el trigo, la soya, así como otros cereales, esto significa, que tanto el sector, agropecuario, que utiliza, estos productos, para la cría, de animales, nacionales, como la, como la, manufactura local, que los demanda, para la elaboración, de pan, galletas, harinas, aceites, pastas, entre otros, se ven altamente, perjudicados, ante alzas, de precios, a nivel internacional, dijo, Seara Hatton, al ofrecer, una rueda, de prensa, en la que también, participaron, el ministro de industria, y comercio, y mi pymes, Victorito Bisonó, el administrador, del banco agrícola, Fernando Durán, y el ministro, de agricultura, Lindbergh Cruz, y ahí también, participó, el director, del instituto, de estabilización, de precios, Inespre, Iván Hernández, y el presidente, de Confenagro, Erick Rivero, porque entonces, si hubiese dicho, algo totalmente, contrario a la realidad, ahí estaba, la representación, de todos los sectores, de todos los sectores, había representación, y nadie protestó, oigan esto, en el documento, que se presentó, de la evolución, reciente, de los precios, internacionales, de algunas materias, primas, y de precios locales, de alimentos, de consumo masivo, Seara Hatton, manifestó, que entre junio, y diciembre, del año pasado, el precio internacional, de la soya, aumentó, en 39.3%, el aceite, de soya, en 35.3%, el maíz, en 33.3%, y el trigo, en 21.3%, lo que ha provocado, que los productos, vinculados, directamente, a los precios, de estas mercancías, hayan comenzado, a reflejar aumentos, en sus precios, de hasta un 15%, entonces, que ha dicho, el gobierno, al respecto, según lo que ellos, están puntualizando, y como esto se trata, de la comida, del pueblo dominicano, me estoy tomando el tiempo, el gobierno, anunció, que comprará, a los productores, a través del Inespre, aquellos productos, sensibles, que componen, la canasta básica, para venderlo, a los consumidores, de manera directa, a través, de las bodegas, móviles, que circularán, por las calles, del Gran Santo Domingo, y las provincias, donde sea, más sensible, el aumento, dice, Seara Hatton, en ese sentido, representando al gobierno, que resaltó, que en las últimas semanas, el ministro, el Ministerio de Agricultura, y el Inespre, han garantizado, el suministro, de productos, alimenticios, básicos, de producción local, a precios, asequibles, para los hogares, de menores ingresos, desarrollando, el programa, bodegas móviles, el cual, se ha encargado, de la distribución, de esos productos, alrededor, de 900 puntos, ubicados, en el territorio nacional, lo que ha beneficiado, acerca, de más de un millón, de familias, dominicanas. Entonces, que yo le voy a agregar, a esto, como eso no le llega, a todo el mundo, porque eso no le va a llegar, a todo el mundo, y todo el mundo, en este momento, está en una situación, económicamente, que aunque tenga, algunas cosas, nos ha tambaleado, a todos. Entonces, hay que fortalecer, la producción nacional, la producción nacional, hay que fortalecerla, desde hace muchísimos años, nosotros estuvimos, con una lucha permanente, de que, hablando de las importaciones, de las importaciones, de las importaciones, y que esto, y todos los productos, que venían del extranjero, en detrimento, de la producción local. Entonces, ¿qué nosotros, tenemos que hacer ahora? fortalecer la producción nacional, a nuestros productores, darle todo el apoyo, para que realmente, no nos vamos a llevar, de que los productos, van a llegar a través, que el Ministerio de Agricultura, y que el Inespre, están poniendo su empeño, para que lleguen a las guaguitas, las guaguitas, no van a llegar a todos los lugares, y como dicen, de que a los lugares, más sensibles, pero ahora mismo, prácticamente, de manera generalizada, aquí todo está sensible, aquí nadie ahora mismo, puede estar hablando, de a los sectores, más sensibles, no, ahora mismo, la sensibilidad es general, en todo el pueblo dominicano, entonces, todos queremos, que nos lleguen, y que sean asequibles, los productos, tenemos entonces, que darle apoyo, al productor, a los productores, a la producción nacional, visitar, chequear, darle seguimiento, que yo le dije, desde esta humilde tribuna, y tengo muchísimo tiempo, diciéndoselo a los funcionarios, sálgase de los programas, de televisión, que la gente no come, con eso, con que usted vaya, a un programa de televisión, a estar ahí, para decir, ay, yo esto, yo lo otro, yo aquello, yo tal cosa, no, la gente lo que quiere, es, que usted se mueva, a los sitios, que tiene que moverse, para resolverle, los problemas, y cuando se trata, de la comida, peor todavía, peor todavía, porque comer, es primero, que cualquier cosa, el que no come, no hay forma, de analizar, nada, por ninguna parte, decimos nosotros, aquí en el país, como una de las frases, que a veces ponemos a correr, que el malcomio, no piensa, y es real, es cierto, el malcomio, no piensa, ustedes saben, que siempre nos recomiendan, a todos, dice, que la comida, la, la, eh, más fuerte, que tenemos que recibir nosotros, todos, es el desayuno, o, y para poder tener, todos los nutrientes necesarios, para que ese día, pueda desarrollarse, eh, de la manera más eficaz posible, entonces, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, si se puede, vamos a fortalecer el sector, vamos a fortalecer, a la producción nacional, nuestros productores, que aunque se les está dando, un apoyo importante, significativo, eh, mientras más se inyecten, mucho mejor todavía, que no haya nadie, que pueda quejarse, ni por tener un salario bajo, ni por, porque nadie con un salario bajo, puede trabajar con, con cariño, nadie puede hacerlo, entonces, hay que cuidar, todos los detalles, de todos los productores, a nivel nacional, para que tengan, calidad de vida, primero, inyectarle al sector, que es lo que usted produce, tal cosa, vamos a inyectar, que es lo que se necesita, vamos a ver, vamos a hacer reuniones de trabajo, pero, rápidamente, porque, la misma situación de crisis, lo amerita, nos vamos al corte, al regreso más, en este espacio, diario 16, seis, Gracias.